¿Cómo andamos Rosita? ¿Cómo andamos este próximo video? Por aquí es un tema titulado Chulita Aquí lo voy a sacar Se me mandaron el link para que lo sacara el estilo de los palominos Pero esta canción originalmente Es de los De los humildes Los humildes la grabaron en una columna de piano Como siempre habrá visto Tocaron con una columna de piano En el tono de re Esta canción ya la tengo yo en el tono de re también Por un acordeón de mi Esta canción la voy a sacar en el tono Escala de re pero en acordeón de sol Como decir que estaba en acordeón de piano originalmente Una parte de lo último Se me hace que de repente aquí los palominos No sé si agarraba un piano Un acordeónista que toque el acordeón de piano Para esta grabación Pero al final del intro Tiene una pasadita así como Que no se puede hacer igual No es difícil hacerlo Básicamente es un follar Cuando tú haces el follar así En acordeón de piano A comparación al acordeón diatónico Es diferente Agarra diferente sonido Ya que el acordeón de piano La nota para dentro y para afuera Es la misma En el acordeón diatónico De botones como este No es la misma nota Así que agarra diferente sonido Y así es follar No se puede hacer exactamente igual Pero como quiera vamos a sacar aquí En acordeón de sol En la escala de re Tiene ese acordeón de fa Esta posición sería do Tiene ese acordeón de mi Esta posición sería si mayor Chulita Y dice más o menos así Así va Antes de que saques esta canción O cualquier otra Que mires aquí en mi canal Asegúrate de que sepas las escalas Para que no estén batallando Adivinando las piezas Que estoy haciendo Vamos a hacerla ahora En tiempo despacio El primer segmento Que vamos a trabajar es este Vamos a hacer esta Esta pieza va a ser aquí La nota de re Y luego le pica acá Al grado número 3 En la escala de re mayor En terceras Eso sería Una vez más despacito Eso sería Un placer Un placer Un placer ¡Soría! Luego... Es... Luego... Listo. 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 O sea, sale. Lo hace. Compérsele. Lo hace. pues entonces pues después de ahí es donde viene el follar ahí lo solo hace todo esto se sostiene un poquito y luego le hacen aquí es donde el follar ya con esta cuerda se escucha diferente a lo que es originalmente pero pues si no tienes otra opción tienes que sacarlo así o nomás hacerle sin hacerle follar eso va a ser o si no aquí se hace el follar una pasadita allí de segunda que es pues esta nota me siento la nota de la y la nota de dos sonido puede hacerle así con el dedo chico y el dedo gordo o si no así yo como tengo los dedos las manos chiquitas pues para no batallar y lo hace y lo hace los tuyos esto va a ser aquí fue voy a hacer voy a hacer el tonador de primera que va esto corresponde a un adorno de primera teca teca esto sería despacito otra vez voy a hacer el tono también abajo ahora unos dos repetitivos esa noche te lo dije vamos a dejar el que más lleva ahí vamos a dos repetidos que es lo más significante es luego está la segunda que es luego está la primera así o lo puedo hacer follado ya lo que hace aquí en la parte del ya en la parte de lo que es el coro el estribillo ahí comienza a follar básicamente está está follando este acorde a lo que se está tocando si es primera segunda tercera así de re con una ok esta va chulita 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 básicamente ahí es chulita primera chulita sí eso es chulita Tres primera Y esa va para tercera Tres otra va para tercera Tres otra va para tercera Yo segunda Y luego tercera Attras a primera Mientras está cantando tú nomás vas follando ok, es un follar no brusco porque no quiere estampar lo que está cantando los vocalistas no va a estar no va a ser nada más suavecito como que muy apenas se escuchan y ya sigue la música del medio y la segunda parte que van a ser las mismas pisadas adornos y nada, para acabarse es solita solita hace dos golpes se acaba así esa es la terminación que hicieron ellos y es todo racita es todo espero que les ayude que les guste este video déjenme tomar un traquito aquí de agua de horchata porque estamos medio deshidratados dejen los comentarios, sugerencias, suscríbanse al canal ahorita es el 23 de diciembre de 2023 estoy haciendo videos de paga todavía estoy haciendo videos totalmente gratis como les digo mayormente los videos gratis que hago son canciones que a mi me gustan si tu me pides una de los cajetes de Linares o de Carlos Lucerce muy probable yo me la aviento tarde o temprano me la aviento totalmente gratis pero si andas pidiendo una canción de un grupo que no es muy popular o que yo no conozco muy probablemente soy muy sincero no lo voy a hacer pero por un costo muy bajo no lo hago por dinero más que nada para mantener este canal fluyendo con material nuevo es que hacemos esto de la de los videos ok si les interesa busquenme por ahí en las redes sociales ahí donde lo tengan en Facebook Instagram donde sea o mandando un mensaje lo ponen de acuerdo de cualquier forma aquí tenemos todo lo que tu comas para tocar la cordón raza totalmente gratis escalas todo, todo, todo aquí está si tu eras un acordeonista que no sabes absolutamente nada de acordeón y te metes a mi canal aquí está todo de principio a fin ok saludos